Es la próxima canonización del cura brochero, ese cura gaucho que tuvo compasión de sus queridos serranos y luchó por su dignificación. Llenos de fe, camino a un solo Dios, caucho brochero, imprégname el alma, santo perfume que da el Señor, vivirá siempre en nuestros corazones, llenos de fe, camino a un solo Dios. Y en este programa estamos mucho más contentos que siempre, tenemos una alegría distinta. Brochero es santo, el cura gaucho, el hombre que inspiró tantas cabalgatas, el hombre que generó tanto movimiento en Córdoba y que despertó a una buena parte de los cordobeses, ya es santo. Un hombre que ha guiado los pasos de nuestro programa a lo largo de los últimos 10 o 12 años. ¿Cómo no compartir con brochero este acontecimiento? Bienvenidos, esto es Caballos y Placeres con Brochero Santo. Disfrútelo. ¡Gracias por ver el video! Me siento muy emocionada, soy muy devota del cura brochero, hasta lloré cuando lo santificaron, así que más siendo nacido en este pueblo, me siento pero muy muy emocionada. Gracias a Dios que pudimos pasar la noche, así que hemos disfrutado de todo, de los que cantaron, de los que hemos vivido juntos este emoción tan grande. Estamos muy contentos de haber venido, acá es muy especial para nosotros porque hay un grupo de scout que está acá en Villa Santa Rosa, que se llama Curagaucho, y estamos todo el distrito juntos hoy viviendo este día, dando un servicio como lo hizo él, así que seguimos sus pasos, que es un ejemplo a seguir. El Tequi, desayunos y meriendas canales. Elaboración propia de salames, jamones crudo, bondiolas y chacinados caseros con la tradición de los nonos friulanos. El Tequi, ruta 9, kilómetro 750, Colonia Carolla. Bodega La Caroyense, tradición y legado en los caminos del vino, desgustaciones, visitas guiadas, ventas directas, Avenida San Martín, 2281, Colonia Carolla. Y el Campo de la Doma de Jesús María fue nuevamente el centro del país, esta vez para recibir a las finales, gran finales, del Campeonato Provincial y del Nacional de Destrezas Gauchas. Un encuentro que les reunió a los mejores. Disfrútelo. Soy de Villa Cañas, de Villa de Santa Fe. De Santa Rosa, de El Cogón Lara, de San Luis. Villa de Dolores. Yo soy de Formosa. Venimos de Laguna del Área. Sí, señor. Sí, señor. Entra la única primero, pero mira la única en la campa. Ahora sí, todos quieren verse. Pero no nos hay un día de vida. Mira qué lindo que va a dar a vos. Entra al mundo. Se me quiere que para ganarte. Ahora se me diga. ¡Ajá! 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 Me la tuve que jugar en las tres finales que corrí, porque Micaela es muy buena. Lo primero que hice fue buscar a mi papá y a mi mamá y dedicársela para ella. Y una emoción muy grande. ¡Muy bien! Ahora se da vuelta. La trabamos ahora. ¡Ay, se vino el gran final! ¡Vete, Chino! ¡Vete, Choche! ¡Ajá! La luz vaya al salón, al año más que Dios guarda. ¡Nada mía la cosa! ¡Vete, Chino! ¡Vete, Poquiel! ¡Aplaudimelo que se amarilla! ¡Vete, Chino! ¡Vete, Chino! ¡Vete, Chino! ¡Chino, Chino, Chino, Chino! ¡Chino, Chino, Chino! ¡Chino, Chino, Chino! ¡Tien! ¡C niño, Chino, 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 Chino! ¡Amplión de uno de los grandes! ¡Cuál es orgullo por siempre! Siempre tuvo que tener que abandonar su sueño. Él de los dos añitos se le quedó un televisor de 25 pulgadas de cabeza. Y lo llevamos a Córdoba y llegando a la ciudad de las puertas se cortó. Tuvo seis segundos con el corazoncito parado y después lo devuelve a andar. Y bueno, después de ahí lo llevamos al hospital del niño. Y Dios quiso que volviera, así que yo creo que Dios le está dando esto. Esta satisfacción a él y a nosotros que también luchamos por él y por la hermana. La chicharra con el chicharrito se divierte cantando la sierra. Ha sido un campeonato donde la gente lo ha disfrutado mucho más que otros años, debido a que con la implementación de los tres hileres de Tacho hemos tenido tiempo de poder convivir más cosas, terminar más temprano, la gente descansar y bueno, realmente nos ha convenido mucho y hemos terminado todo el área, así que felices de haber podido cumplir con eso y que haya sido dos días de mucha actividad y muy lindos. ¿Cantidad de jinetes? 1200 jinetes hubo en las distintas categorías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!